Hola, soy Johanna Duberget, damos inicio a la emisión dominical de Central de Noticias en nombre de todo el equipo de producción y técnico. Gracias por la sintonía, donde quiera que estés. Último fin de semana del mes de octubre es 30 de este año 2022. Estos son los titulares. El gobierno inicia en Rancho Arriba la adecuación del río Nizao y la construcción de un muro de gaviones. Además, el presidente Abinader entregó 100 ecoviviendas totalmente amuebladas en el barro Provincia Azua. En San José de las Matas, la vicepresidenta deja en funcionamiento el programa Oportunidad 1424 y entrega medicamentos en hogar de ancianos. La UNAMED asegura que nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento seguirán sobre varias provincias del país. Obras Públicas restablece el tránsito por puente que sufrió su vocación en Higüey. ProConsumidor toma acciones por el Viernes Negro. En las internacionales, ascienden a más de 150 los muertos en la estampida más mortífera de la historia de Corea del Sur. En los espectáculos, ritmo, color y alegría en primer día del Festival Folclórico Internacional en Santo Domingo Este. Y en los deportes, la Policía Nacional inaugura torneo de baloncesto 3x3 universitario. Iniciamos las informaciones y lo hacemos en la provincia de San José de Ocoa, donde con el propósito de prevenir las inundaciones que provocan las aguas del río Nizao en tiempos de lluvia, el gobierno inició los trabajos de adecuación de unos 3.5 kilómetros de la fuente con una inversión superior a los 133 millones de pesos en el municipio de Rancho Arriba. Ramón Santana Álvarez trabajó el tema y nos completa esta historia. En un acto encabezado por el presidente de la República, Luisa Binader, se dio a conocer que la obra tiene por objetivo, además de salvaguardar vidas y bienes materiales, fomentar el desarrollo de las actividades agrícolas, fundamentalmente de invernaderos en esta comunidad. Para darle solución a la problemática que venía afectando no solamente a los moradores, sino a la zona productiva de los invernaderos que realmente veían en la crecida del río una amenaza y por lo tanto con la solución planteada ya no tendrán el temor de la dificultad que le pudiera crear la crecida del río Nizao. Un río que produce crecida de aproximadamente en tiempos de lluvia de más de 400 metros cúbicos por segundo. En esta provincia el mandatario también dio el primer palazo para la construcción de la carretera Rancho Arriba Nizao-Sabana Larga, la cual junto a otras obras, obras públicas, invertirá más de 4 mil millones de pesos. Estos días en que se resuelven problemas de la gente, en que se cambia la vida de la gente, en que se mejora la producción y mejorar la producción aquí en Ocoa es mejorar la calidad de vida económica y socialmente de la gente, es de los días que nos sentimos complacidos y orgullosos de ser el primer servidor de la patria. Además de la importancia de esta carretera para la producción nacional, porque se va a hacer mucho más cerca aquí para los puertos del sur, es la primera carretera norte-sur del país donde realmente se va a poder venir de manera apropiada y con un nivel de aceptación que pueden transitar vehículos de todos los niveles. De su lado, el ministro de Obras Públicas detalló que la inversión anunciada abarca el asfaltado de Rancho Arriba y Sabana Larga, el anhelado puente sobre el río Nizao y la reconstrucción de la carretera Arroyo-Las Palmas-La Lagunita. Con esta inversión, presidente, usted está colocando a esta provincia, que es la mayor productora de agricultura a través de Invernadero, está devolviéndole lo mucho que contribuye al desarrollo del país, esta productiva provincia conformada por hombres y mujeres laboriosos, como son los que conforman la provincia de San José de Ocoa. Las obras anunciadas por el mandatario en la provincia de San José de Ocoa forman parte de un recorrido del presidente Abinader por el sur este sábado, que incluyó la inauguración de un proyecto de siembra de café para exportación y la entrega de más de 100 viviendas en la provincia de Azua. Ramón Santana Álvarez, Central de Noticias. Ahora nos vamos a la provincia de Azua, donde con una inversión de más de 184 millones de pesos, el presidente Luis Abinader inauguró ayer sábado el proyecto habitacional de inclusión social Ecohábitat Ángel Dario Ramírez en el distrito municipal El Barro Arriba, en dicha provincia. Se trata de unas 100 casas con las que se beneficiarán al cual número de familias que vivían en condiciones de pobreza extrema. ¿Por qué el PROPEP hace este tipo de casas? Porque son casas que son especiales. Porque son casas que entran dentro de la economía circular, dentro de esos plásticos que se recogieron para poder transformarlo. Al mismo tiempo limpiamos nuestras cañadas y ahí lo utilizamos como elementos para la fabricación de estas casas. Porque vamos a enseñar aquí a los habitantes del barro, uno de los distritos más empobrecidos de Azua y del país, a que pueden subsistir también con energía solar. Y por eso Nenei hablaba de una inducción. Porque son, lo vamos a enseñar aquí, a poder vivir en un ambiente sostenible y de protección al medio ambiente, pero que también le significa de menores costos a su vida. Hoy lo que estamos inaugurando hoy, ya en unos años no deben ser proyectos especiales, sino deben ser los proyectos normales que haga y que desarrolle el gobierno. El gobernante indicó que estas viviendas deben de ser modelos para que se puedan replicar tanto de manera general como particular en otras comunidades. Continuando con las informaciones, la vicepresidenta de la República dejó en funcionamiento el programa Oportunidad 1424 en San José de las Matas, provincia de Santiago. Además, entregó medicamentos en un hogar de ancianos, Wendy Enríquez, con los detalles. Raquel Peña dejó en funcionamiento junto al Gabinete de Política Social el programa Oportunidad 1424, dirigido a jóvenes y adolescentes que recibirán capacitaciones técnicas que les permitirán insertarse al mercado laboral. De gran satisfacción estar inaugurando aquí, en San José de las Matas, este programa Oportunidad 1424, lo que es parte esencial de tantos programas que benefician a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. El compromiso que hizo nuestro presidente Luis Abinader, pues en parte se está cumpliendo con estos programas. La vicepresidenta de la República dijo que Oportunidad 1424 presenta soluciones sociales, ocupacionales, educativas y de reinserción que permitirán a la juventud desarrollarse mejor física, emocional y laboralmente. La juventud de San José de las Matas, este país realmente necesita de su talento, necesita de lo que son las energías de cada uno de ustedes y de esa contagiosa alegría que nosotros sabemos que se vive en esta zona tan hermosa de nuestro país. Además, durante su visita en San José de las Matas, Peña visitó el Hogar de Ancianos San José de las Matas, donde junto al Gabinete de Política Social entregó pañales para adultos, vitaminas, prenatales, andadores, omeprazole, mascarillas, entre otros. Precisó que seguirán suministrando todo lo que necesiten para que el trabajo que hace el Hogar de Ancianos sea cada día más fácil. Esther López, Central de Noticias. Y bueno, recordamos que ante la suspensión del servicio durante hoy domingo en la parte elevada de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, debido a los trabajos de ampliación, los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses trasladarán a los usuarios de este medio de transporte masivo. Según informaciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el Metro estará fuera de servicio desde la estación Hermanas Mirabal hasta la estación Mamá Tingó. En ese sentido, los autobuses de la OMSA ofrecerán servicio durante ese tiempo de suspensión de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche de hoy domingo, sin costo adicional. Bueno, por su lado, la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para hoy domingo nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre varias provincias. Además, vigila un disturbio tropical. Para los detalles, conectamos en directo con el predictor Warner Rivera. Adelante, Warner, te escuchamos. Buenas tardes. Saludos y buenas tardes, amigos de Central de Noticias. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene cuatro provincias en aviso meteorológico, entre las que se encuentran en el Gran Santo Domingo, también tenemos San Cristóbal, Peravia y otra. Mientras que en alerta tenemos cinco provincias. Esto se debe a las lluvias que se han generado y las que aún se esperan que ocurrirán durante especialmente la tarde y noche de este domingo. Estos serán en forma de aguaceros, moderados a fuertes, en ocasiones, con tronadas y algunas ráfagas de viento que se van a presentar en poblados de las regiones sureste, suroeste, cordillera central, también áreas del noreste. Se estarán presentando las precipitaciones más significativas el día de hoy. El día de mañana continuará este patrón de lluvias asociado a una vaguada que está exhibiendo también hoy. Esto también se sumará a los efectos del viento del sureste y también del disturbio tropical que va pasando al suroeste del territorio dominicano. Por lo tanto, nueva vez en horas de la tarde esperamos aumentos nubosos para aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en áreas del litoral costero caribeño, el suroeste, la zona fronteriza, cordillera central, el sureste y poblados aislados del noroeste. Las temperaturas se sienten calurosas, por esta razón es bueno que vistas, ropas ligeras. Y el oleaje en la costa atlántica se encuentra favorable para las operaciones, mientras que en la costa caribeña, en el sector entre Barahona, Pedernales y la isla Beata, se recomienda navegar cerca del primer metro costero y de no aventurarse para adentro por vientos y olas anormales. Estamos aún monitoreando de forma estricta un disturbio tropical que va pasando al suroeste del territorio dominicano aproximadamente a unos 280 kilómetros. Este presenta 70% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en las próximas horas. Además, monitoreamos otra área que se encuentra, vamos a decir, acercándose a las Bermudas, pero no presenta peligro para el país debido a su posición y distancia. Hasta aquí las informaciones del tiempo. Yo soy el predictor Vázquez Rivera, desde la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, con este especial reporte, amigos de Central de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Warner. Buenas tardes para ti también, gente. Continuarán las lluvias, así que hay que quedarnos tranquilitos en casa si no tenemos por qué salir. Continuando con las informaciones, el Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos para el restablecimiento del tránsito por el puente que comunica la otra banda con El Salado, en Verón, Punta Cana, Provincial, Altagracia, el cual sufrió un socavón a causa de las torrenciales lluvias caídas en esta semana, se realizan durante las 24 horas por instrucciones del ministro del Igna Ascensión y bajo la dirección del viceministro de Coordinación Regional, Luis Bastardo. Anoche, cuando ocurrió el evento, junto a un equipo de trabajo, quedó restablecido el paso peatonal y de motociclistas de manera provisional en el puente sobre el arroyo Yauja, ubicado en el tramo Otra Banda, la Cruz del Isleño. Destacaron que esto fue logrado en un tiempo récord de cinco horas. Y bueno, Pro Consumidor toma acciones por el Viernes Negro. Pero Jean Carlos Acevedo tiene los detalles en las económicas. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor anunció que se están realizando operativos preventivos para evitar publicidad engañosa y timaciones a los consumidores en el Viernes Negro, que se celebra el próximo 25 de noviembre. El titular de la entidad, Eddie Alcántara, dijo que la institución cuenta con más de 50 inspectores, analistas de publicidad y buenas prácticas comerciales que desde ya están recorriendo las principales provincias del país, visitando los establecimientos de mayor flujo comercial para esta fecha. La compra del dólar se encuentra en 52.50, mientras su venta se encuentra en 54. El euro en 50, mientras su venta en 54. La Dirección General de Impuestos Internos conmemora hoy la celebración del Día de Prevención contra el Lavado de Activo con un dato revelador. En este último año, realizó 47 supervisiones a sujetos obligados de distintos sectores, con un enfoque basado en riesgo y han aplicado cuatro multas. En las económicas, Giancarlos Acevedo, Central de Noticias. El Centro Comercial Zambil realizó hoy domingo la quinta edición de la Caminata Zambil 5K dedicada a la lucha contra el cáncer de mama, en el que participaron unas 1.500 personas. Este año, la caminata tuvo como lema, Juntos contra el cáncer de mama, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del cuidado y la prevención de esta enfermedad. Este año, el objetivo era ayudar a una causa de John P.M., que fue la operación de una madre que tiene cáncer de mama, se llama Lucy, y, bueno, pasamos la recaudación, el monto, lo sobrepasamos, gracias a Dios, y estamos muy contentos por eso, gracias a los participantes, gracias a todas las empresas que colaboraron. El evento culminó con un Zumba Party y contó con el apoyo y la logística de la Federación Dominicana de Triatlón. Momento de hacer una breve pausa. Ya retornamos con más en esta emisión dominical de Central de Noticias. Mantén la sintonía. De vuelta con más informaciones en esta emisión dominical de Central de Noticias, gracias por permanecer en sintonía. La señora Mari Almonte de la Cruz, de 42 años de edad, tiene 12 días desaparecida, por lo que su hermana Yanil Caparra de la Cruz solicita ayuda para dar con su paradero. Ella salió de la residencia Villamaría, sector 27 de febrero. ¿A qué iba a salir? ¿O la última vez que usted supo? La última salió con rumbo desconocido, porque ella es depresiva, ella usa medicamento, el cual cuando no se toma el medicamento, le da esa crisis nerviosa. Si alguien sabe de su paradero o tiene alguna información, por favor llamar al 829-941-9366 o al 829-905-0566. También está disponible el número 829-284-6992. Repetimos, 829-941-9366. Ojalá y aparezca sana y salva. Continuando con las informaciones, ascienden a más de 150 los muertos en la estampida más mortífera de la historia de Corea del Sur. Jean Carlos Aceredo tiene los detalles de esta información y otras del plano internacional. Ascienden a más de 150 los fallecidos en una estampida que se produjo anoche en Seúl durante las celebraciones de Halloween. Entre ellos hay 19 extranjeros. La policía de la capital de Corea del Sur está identificando entre las víctimas a unas 350 personas cuyas desapariciones han sido notificadas a las autoridades locales. 35 personas desaparecidas en la capital noruega después de una manifestación neonazi. Un grupo de unos 40 ultratechistas uniformados del llamado Movimiento de Resistencia Nórdica se manifestaron frente al Parlamento este sábado por la tarde. Se trata de un grupo de raíz nazi surgido en Suecia y con presencia en varios países nórdicos. Brasil decide. Los equipos de rescate continúan este domingo ayudando a residentes atrapados por las inundaciones en Filipinas, mientras la tormenta tropical se aleja del país dejando al menos 48 muertos. Varios barrios de ciudades y pueblos continúan anegados por el agua después de que la tormenta arrasara la isla principal de Luzón, cortando el suministro eléctrico y provocando destrozos a su paso. Y con el apoyo del Ministerio de Deportes y la Federación Dominicana de Baloncesto, la Policía Nacional inauguró el torneo de baloncesto 3x3 universitario que se desarrolló en la explanada frontal de la sede de la Institución del Orden. Unas 11 universidades y las 4 escuelas de cadetes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participaron del evento deportivo de formar parte de las festividades deportivas con motivo del Día de San Judas Tadeo, patrón de la uniformada. Y hablemos sobre espectáculo y es que ritmo, color y alegría se vive en el Festival Folclórico Internacional que se desarrolla en Santo Domingo Este. Esther López, Mozambia. Con un despliegue de música y color inició el tercer Festival Folclórico Internacional Fradique Lizardo, una fiesta de la cultura que abarca una gran cartelera artística para mantener a los asistentes disfrutando de lo mejor del arte y el folclor de la República Dominicana y de otros países. El Festival Folclórico es un evento totalmente gratis, organizado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y su Departamento de Cultura. Y esta versión que es la tercera está dedicada nada más y nada menos a uno de los dominicanos más importantes de la cultura del siglo pasado y de lo que va de este. Y que es un gran honor para todos nosotros tenerlo todavía con nosotros hábil, inteligente, dispuesto, entusiasmado con el trabajo. Me refiero a nuestro símbolo de la cultura dominicana, don Dagoberto Tejeda. Se desarrolla desde el viernes 28 hasta este domingo 30 de octubre, donde participan grupos de Cuba, Puerto Rico, Venezuela, México y China, al igual que decenas de agrupaciones nacionales. El cantante italiano Eros Ramazzotti llega este domingo a Estados Unidos como parte de su gira mundial en la que presentará el nuevo trabajo discográfico Batito Infinito y en cuyos conciertos que comenzaron en Sevilla, España, dice ofrecer una parte de mí y de mi historia. La gira mundial Batito Infinito World Tour abarca Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa y se desarrolla desde el 30 de octubre del presente año hasta el 11 de mayo de 2023. Anita, Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalía serán los anfitriones de la 23 entrega del Latin Grammy en Las Vegas. La Academia Latina de la Grabación anunció a los músicos que presentarán la gala el 17 de noviembre desde la Arena Michelob Ultra en el Hotel y Casino Mandalay Bay. En los espectáculos, Ester López, Central de Noticias. Y en otra información del entretenimiento, el equipo legal del intérprete de música urbana, Aderly Ramírez, mejor conocido como Rochi RD, denunció mediante una rueda de prensa que el urbano ha sido extorsionado y presionado luego de que pusiera en ejecución los consejos de su equipo de trabajo sobre mejorar su entorno, lo que ha provocado conflictos laborales y contractuales que lo ha llevado a recibir denuncias penales en la justicia. La defensa y el manejo del artista Rochi RD solicita a la justicia ser objetiva en la recepción de denuncias y querellas, pues es su carrera lo que se encuentra en juego. Y en honor a la verdad, el artista está dando los pasos para cumplir con los requerimientos que la sociedad le ha exigido para ser ejemplo en el ámbito artístico en cuanto a la formalidad y el orden de su carrera, sin perder la esencia urbana de la que disfrutan sus fanáticos. Asimismo, se comunicó que someterán a la justicia a todo aquel que usurpe la identidad del artista y aquellas personas que realicen contratos de fiesta bajo el nombre del intérprete. Y así concluimos esta emisión dominical de Central de Noticias en nombre de todo el equipo de producción y técnico. Gracias por la atención prestada a la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación RTBD La Televisión. Gracias.